Muestre que tienes a garganta con todo No, 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 tiene que comérselo No, Miguelito, ¿está inventando usted? Sí, Miguelito No, pero la Carmen no le está haciendo comer No, nada ¡Ah, chabroso! ¡Pobre Miguelito! Le hubiera puesto un tiempo, cinco minutos, los siete panes Si no, ninguna gana Y respira profundo Respira profundo Te va a llenar de aire, hija ¿Qué pasa? Te ganó la Casey Te ganó la Casey Si vomita no se vale, Casey No, 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 no Dale, Casey No come Casey Oigan la otra vez Hi, Carmen I'm okay Sinceramente Qué decepción, Carmen ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Este... ¿Para que te duela? ¿Qué pasó? ¿Para que te duela? Le preguntaste si hay... ¿A quién se lo enviaste? ¿Cuánto te duela? Catorce Para que te duela, mire, mire, mire Si vos no fracasas, apúrate Sí, dice Anda a llamarla pues, porque esto ya me aburre a mí ¿Para que te duela? No, hermano, encárguese de catorce más Vamos a poner a la... ¿Para que te duela, para que te duela? ¿Quiénes eran, pues? ¿Le da el reto? Ahí hay tres, ya, mire Tres, uno, tres Pero con Chile, ya ves que hay con Chile, va No hay de Chile Ah, ya no, ahí se salvaron No hay de Chile Ya no hay de Chile No jodas, usted conter Venga, hombre Ya le hubiera metido, ya le hubiera puesto esto así ¿Entonces para allá? De las ganas, la cámara, la pena La Eddie, sí Ah, la Eddie, sí Eddie, venga, se puede Venga, se puede Venga, se puede Vamos, vamos, que es la Juana Va, a decirle ¿Quién es la que quiere? La Eddie si quiere Va, la Eddie contra la Camila, va Eddie Venga, si usted fue, dice La Camila dijo que tragado se lo iba a hacer La Camila dijo que ella sí Va, que dijo que Sí El entero se lo iba a tragar, dijo, como usted Vamos, vamos, vamos Y la Eddie quiere Ya, mira, ve No, dale, dale Reto, reto Ah, pues no la otra muchacha Viene Ah, también A la Judy también No, que no podía retirarte Si él, cuando él me vea este video Y vos digas, me retiro ¿Qué te va a decir ella? Él ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te va a decir ¿Por qué no la tocó? Es lo malo, mire, viejo Es lo malo que uno Poderse a pedir los retos, prácticamente Y no entrarle con todo ¿Quién es la guerrera de Esmer? Es la última ya ¿La guerrera de Esmer? Era, era, era Era, era Cuatro pancitos Él se ayudó y no va a representar a la casa de los pichos La guerrera de Esmer y es la que me gustó la carmen ya estuvo la 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 lástima que tiene la nueva elegida el elmer para no porque le dijera que claro que va a decir la sandra por tío de la nueva guerrera que había elegido y también pues sí estoy casi 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 a la pobre y miren quién salió y carrico pica rico uno solo para comer y para hablar así como le dijo pero bueno para comer por lo menos le ganó un reto pero si no habla y se pone la pila para el reto está bien para los retos 20 dólares ya no necesita ya tiene casa más no ni eso la emoción no ya tiene la casa la mujer papi elmer piensa que me ganaron un reto cuánto perdiste yo creo que perdí 20 pero si me lo pueden multiplicar que sean 80 entonces así de fácil con razón te voy a mandar 500 yo no te preocupes muchas gracias yo soy deseado tu papi soy deseado tu papi no no me voy a quedar callada porque prometí no decirlo disculpe que no decepciones pero es que a mí me están haciendo bullying papi elmer no no a mí no me ha decepcionado hija creo que me manda 200 ay ay chiquito las quejas son cobijas al sol entonces por eso le caigan los 200 pues jajaja jajaja por eso fue por diablo eso cobijas al sol jajaja papi elmer cree que me manda a perder la relación para la cátedra uuuh jajaja jajaja cuando pones aca es porque ya 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 he dicho algo que es cierto ajajaja si te termino jajaja jajaja si tiene la cara de acabado papá si te borró la sonrisa jajaja 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 no porque ni sabes para qué fue lo que siento te dijeron pero me dijo el no no vayan pues llémenle a eddy eddy vayan el próximo reto eddy vayan que le tiran el próximo reto ahi estan los reto ahi estan los pares ya me las toco eddy a comer comela eddy la de ayudi no 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 esta bien donde esta la yudi que le tiran el próximo reto que le tiran el próximo reto ni mas pues aqui estan los pares 20 por punto ah no ahi se van a quedar mal eddy 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 necesita los 20 venga para pagar el carro los panes no los hicimos de por gusto aquí están ahora se los va a comer ahora se los va a comer hasta sin reto para dos, para la Eddie y para alguien más y la Judy pues que nos dicen con la Judy y la Judy pues a la Judy a la Judy a Henry le hace caso la Judy a Henry le hace caso la Judy a Henry le hace caso la Judy ¿y dónde está Henry? ¿te tiene miedo? es que donde es la Juana, la Nuno y a ellas me tienen un respeto ¿respeto? ¿y qué puede hacer con la Juana? o sea que ahí también pues yo tengo dos personas con ellas tres la Juana sí se hace no de respeto de que sea alguien yo ¿así? ¿cone bastante? ¿y la Juana hermana de la Eddie? a mí me gusta trabajar venga hay una secreta con la mexicana y con la Judy ¿cuál es la familia? hay una secreta con la y con la con la Grendi dice Henry que él pone los 10 y usted gana yo pongo los 20 y a los 10 pero gane pero mira la Eddie estragona y yo no ¡cuántate! yo no sabía eso antes de usted Eddie la Nayer le dijo que si yo pongo los 20 ella pone los 10 y usted gana todavía no hasta que ella está aquí ¿a tragarse la llave? ¿qué? ¿la de ventana? ¿por qué? no, la de ventana no tiene 10 ¿cuál es la gente? yo dije así como le comió la sopa ¿cómo le está la coca? yo no le he daño a usted mañana con un gran curto va a andar no, 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 no pones de mente y pones de lo que quieres las velas están peladas ya vos sí, ajá, sí a la cuenta de estrés va, ahí está ajá, no hay chile no, no hay agua yo fui a agarrar esa agua del chorro que ya lo han arreglado es un nuevo voto prate que pase todo a la cuenta de uno en cuenta de uno son elementos ustedes porque el primero estuvo aburrido ponga la emoción va, entonces si usted gana yo pongo 20 la Nayeli 10 si usted gana yo pongo 20 y Henry 10 si puede meterse entero 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 uno dos tres ya vamos 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 no la mire no la mire ya lo traguen no la mire así se hacen los retos mira aprende niña mire ya va el segundo aprenda judí juss judí otra mordida ya otra mordida edi 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 judí 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 pongámosle más emoción están empatadas verdad si están empatadas a la cuenta de tres género y la ayuda a la hud y la nadie la ayuda a la edil 1 2 3 nadie 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 es que ahí sí se ve competencia bueno bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sola! ¡Sola! ¡Para allá también! ¡Abra! 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 ¡Hierro! 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 ¡Hierro mojoso! ¡Y no quería más! ¡Ay me metí como cuatro! ¡Sí! ¡Me he tirado conmigo y te estaba lleno! ¡Sí! ¡Me ayude! ¿Qué le pasó a mi ayude? ¡Solo! 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 ¡Cama! ¡Se llevaba de ventaja, miren! ¡Una tortita ahí! ¡Sama! ¡Dos pedazos aquí! ¡Es que me dolaron la garganta! ¡Llevaba de ventaja y así le ganó! ¡Ay! ¡Judy aquí están! ¡Una cosa que a ella le pusieron un hombre! ¡Ajá! ¡Es la mayorita! ¡Garry no es bueno para comer! ¡Garry no es bueno para comer! ¡No! ¡Vomita! ¡Él vomita! ¡Es fuerza como bicha también! ¡Vomita! ¡Qué más para ella que para acá! ¡Vomita! ¡Qué bebé! ¡Mire bebé! ¡Henry no es bueno para nada! ¡Ni para comer! ¡Ni para comer! ¡Ah bueno! ¡Sí es cierto! ¡Esa es la lujita! ¡A mí no me metas en eso! ¡Vaya! ¡Lo que yo iba a decir! ¡Ahora sí estás negando! ¡Hasta peor que yo! ¡No sirve para nada en los retos! ¡Es peor que yo! ¡Pues vaya! ¡Sí! ¡Porque acá me voy a poner un... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Vama! ¡Tráiganme tres habaneros! ¡Tres y tres él y yo! ¡A ver qué hagan eso! ¡No se hagan eso! ¡Pónganlo! ¡A ver qué hagan eso! ¡Ahí se hagan! ¡Tres a tres! ¡Chúder! ¡Tres y tres habaneros y el Anayeli! ¡Ahorita lo puedo traer! ¡Ajá! ¡Pierre la cara! ¡Dale Harry! ¡Tópalo! ¡Tópalo! ¡Puede por gusto! ¡Ay maté elro Adam! ¡G Nevión! ¡Dale! ¡Ay maté elro звéver! ¡Ah imagли te lo puedo! ¡Ay damn! ¡No! Hubo en el vivo ahora sí que está, por favor, camarón! ¡Bueno! ¡Sí le puso emocionante! y la Camila que agarra ¡Lde resentido! Se lo quiere meter a aquella que no podía ¡Tobla la torsada! ¡Quire ve! ¡Ya va lleno! ¡Vamos chido! y como decimos mientras te estás satisfecho por eso satisfecho muchas gracias